Se ponen a toquetear loco, no se que se ponen a toquetear los botones Estaba limpiando el... ¿Ve? ¿Ve? ¿Que limpiaste? ¡Claro! ¡Loca! Este que está sucio ¡Claro! Están acá abajo, están abajo Ah, no se donde están culiao Acá afuera, afuera, afuera Dale, dale Baje uno, bajé uno Que pedo, porque está el modo automático Me traigo de ligero Uh, lo que me manqueó, loca Quipo, 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 quipo Uuuu ¿Tenemos cara? No, lo que me manqueó ese chavo No, lo que está de arma, culiao Mire, mire, mire esa torre Uh, lo tiene servido ahí Servido, lo estén de loca ahí, mira Uh, lo que pega mi M4 Libertadse, loca Voy a buscar pal No, loca, no se vaya, no se vaya ¿Qué estás pidiendo de rego? Proteja, proteja ahí arriba Sin placa Hay un sniper ahí, eh Por aquí Hay un sniper ahí ¿Dónde, dónde? ¿Marcá? Ahí, en verde, en verde ¿Has desmarcado? Ahí, ahí le he pegado Le tocó el Jeyu Tu equipo entró en la zona segura Tu equipo entró en la zona segura Roto, roto Uy, lo que pego, loca Tranquilo, tranquilo, no se leche Ahí andan Van acá, CS Ahí está, ahí está Ya puede, venilo Acá Uno muerto Creo Tengo otro Piedad otro Tengo otro Uf, loca Buena, loca Estamos prendiendo la fiesta Tengo otro Hay que seguir prendiendo la fiesta Tengo otro ahí Muerto, muerto, muerto Tengo otro Otro, 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 otro Equipo, equipo No, no lo puedo, déjame, loca No lo puedo, déjame, loca No lo puedo, déjame, ya tengo Dame, marcame el coso No, está, ese es el único que hay Y el otro es el que está azul Ya, ya, ya Es tuyo, loca No, loca, quiero revivir yo Aquí, es tuyo ¿Qué? ¿Sulterráneo, eh? Eh, no Ah, está en la zona Está ahí, al borde de la zona Ay, mi loca Igual, loca Igual, loca ¿Qué? 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 ¿Mato a uno, loca? Ya está la gente, loca Me queda encerrado de vuelta, mirá Me dejo solo No, no, no Subí atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás, para subir Ahí está, ahí está Ahí está esta gente Si giro, si giro, si giro ¿Qué es que? Bueno Ahí está Ahí está Lo tenemos y lo vamos Mirá, no agarra ¿La no? Vamos ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Moloca! La primera ¡Mirá, no! ¡Me agarra! ¡No agarra, boludo! ¡No agarra! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se la guía Vamos loca Canteme la kill nomas Estoy esperando, estoy esperando Jajaja